Soy un hombre muy honrado Soy un hombre muy honrado Soy un hombre muy honrado Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguarriente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguarriente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguarriente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay ay Ay, 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 ay